Creo que es la tercera o cuarta vez que venimos aquí a San Ignacio y siempre mostramos lo que son las reducciones jesuíticas propiamente dichas. Pero ahora les vamos a mostrar otro lugar, que no lo habíamos mostrado nunca hasta ahora en todas las veces que vinimos y es realmente muy importante y es relativamente nuevo. Y es un laboratorio, muchos dirán un laboratorio, pero ¿cómo un laboratorio? Y acá tenemos algo, fíjense, lo tenemos a San Ambrosio, que está a mi lado, fíjense lo que es esta maravilla, que ha sido, por supuesto, recuperada. Bueno, estamos aquí con unos amigos, Enrique, ¿verdad? Andrés. Andrés, bueno, perdón, Andrés, ¿cómo estás? Bien, muy bien, saludos a todos. Bueno, ¿de qué se trata este laboratorio? ¿En qué consiste el trabajo? Bueno, este es el Laboratorio de Conservación y Restauración de San Ignacio Mini y acá se hace justamente un trabajo cotidiano y silencioso detrás de lo que los turistas por general ven, ¿no es cierto? Claro. Que es mantenimiento sistemático desde secado de sales que están en las... Bueno, porque yo te iba a decir, a ver, uno puede ser un laboratorio, yo me imaginaba tuve ensayo microcopio, pero este es un laboratorio, pero que hacen otro trabajo. Sí, pero ahí también tuve ensayo, como ves ahí atrás, hay bisturí, hay escaneadores, hay taladros. Acá la tenemos a Estela. ¿Cómo estás, Estela? ¿Todo bien? Hola, muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Acá comenzamos con una limpieza superficial, ¿sí? A sacarle todos los agentes de deterioro de esta pieza. ¿Esta pieza cómo fue encontrada? ¿En qué condiciones? Esta pieza, en realidad, ya ha tenido una intervención anterior, ¿sí? Ahora lo que nosotros estamos haciendo es volver a revisarla y volver a hacerle el mantenimiento, la conservación, siempre, cada tanto, las piezas que están expuestas se traen al laboratorio, se chequea cómo están y se les hace alguna consolidación si hay algún elemento que está suelto o limpiezas, ¿no es cierto? Para que sigan manteniéndose en buen estado. Esta pieza, habitualmente, está al aire libre, está dispuesta... Está en la sala de exposición, al resguardo, ¿sí? No dentro de vitrina, entonces, por eso tenemos un poco más de tierra, todo lo que es la polución, ¿no es cierto? Andrés, contame un poco cómo es el tema. ¿Ustedes van buscando objetos? ¿Hay otras personas que lo buscan y ustedes hacen la restauración, el mantenimiento? En principio, el taller, el laboratorio, se está montando desde el año pasado, ¿no es cierto? Y se están interviendo piezas que ya están en exposición, ¿no es cierto? Son las que ya están siempre en exposición. Si yo primero tuve un relevamiento del estado de conservación, no solo de San Ignacio, sino de Loreto, Santana... ¿Ustedes de aquí trabajan o cada uno tiene su laboratorio? No, 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 de acá se centran las cuatro reducciones, las cuatro misiones que están abiertas al público, Patrimonio de la Humanidad, ¿no es cierto? Y son piezas que están en exposición constantemente, ¿no es cierto? Entonces, acá se intervienen las que hace falta y vuelven a la vitrina. Ya está lista esa San Ambrosio, se puede ver desde mañana mismo, ¿no es cierto? Está un poquito más, ¿no es cierto? Y de paso se estudian y se descubren cosas lindas, como por ejemplo, te cuento un detalle. Contame. Las volutas, esta simple madera tallada, ¿no es cierto? De la época de las reducciones con guaraníes y jesuitas, está tallado con la forma, con la proporción áurea, que es justamente la proporción que utilizaron desde los sumerios, todo lo que fueron los griegos, Fidias en el Partenón, Da Vinci en el Renacimiento, acá está en el... Acá tenés dibujos. Sí, porque justamente es una foto, bueno, es una foto borrador nuestra, pero justamente trata de cómo se hacía una espiral en base a cuadrados trazando el arco y esto lo hacía Da Vinci y lo hacían nuestros jesuitas y guaraníes acá. ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año es esta pieza aproximadamente? Sí, siglo XVII, siglo XVIII, ¿no es cierto? Esta pieza corresponde... Esto es madera... Madera tallada, policromada... ¿Cómo, cómo? La técnica sería madera tallada, policromada y dorada la hoja, pero obviamente ya ha perdido sus estratos pictóricos, ¿no es cierto? Pero esa es la técnica de producción. Claro, y ahí lo tienen a San Ambrosio. Ahí está San Ambrosio. Eso es una locura. Es una preciosura, sí. Pero eso fue pintado, repintado, colores naturales, original. Está el color original y está con una pequeña reintegración de color, con pequeñas, pequeñas rayitas que distinguen lo que es el original de lo que es restauración, ¿no es cierto? Como son técnicas, son criterios que se utilizan en restauración científica. ¿De qué año es eso también, más o menos? El XVII. Y todo de esa misma época. Sí, 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 porque esa pieza pertenece al Museo Nacional de Bellas Artes. Esta es el Museo Histórico Nacional. Muchas de las piezas, acuérdense que cuando las ruinas vuelven, cuando las misiones se hacen ruinas, se reparten y van a un montón de lugares. Y los museos han prestado justamente y por eso acá también las cuidamos de un modo especial. Hugo, tengo una pregunta para hacer a los expertos. Sí, sí. Me gustaría saber si se sabe algo de quién fue el artista que llevó a cabo tal obra, ¿no es cierto? Si eso pueden saberlo, intuirlo, o más o menos apareció en alguna data de todo lo que han experimentado, estudiado y explorado. Claro, no. En principio es muy difícil saber, porque justamente ahí todo una, había una concepción ya establecida de que los artistas eran anónimos, ¿sí? Entonces es difícil, muy difícil encontrar algún... O sea, eran varios. Eran varios, eran talleres. Talleres en que cada uno, porque quizás alguno hacía el desbaste general, otro hacía el tallado, otro hacía la capa de preparación, que es el estuco, otro hacía el dorado a la hoja. O sea, que hay muchas manos también, como en la época de la antigua colonia, ¿no es cierto? Claro, pero era una pieza. A mí me impresiona cuando recién la veía a Estela, sí. O sea, se laburaba y se tallaban más en una pieza. Era una misma pieza, intervenida por muchas manos. Ahí va, eso quería saber, buenísimo. Exacto. Es divino, es arte, es hermoso. No, y lo que quería decir, la verdad que sí, es maravilloso, y quería decir recién, Laura, cuando la veía a Estela pasar esos algodones, ¿verdad? Un hisopo. ¿Un hisopo con qué? Son soluciones jabonosas, o sea, empezamos a hacer una limpieza superficial con ciertos productos para ir detectando el que va extrayendo el agente de triunfo. Podemos tener lo que es grasitud, lo que es hollín, lo que es excrementos de insectos, entonces tenemos que ir probando, de acuerdo. Claro, lo que te iba a decir era eso. ¿Cómo con ese hisopo lo pasabas y una vez que terminás de pasarlo sale bien negro, negro de lo que se va acumulando? En la suciedad, por así decirlo. Bueno, yo les agradezco a los dos, vénganse un poquito acá, si los miran en todos lados, los miran en Mendoza, los miran en Bransen, los miran en todos los lugares donde está la familia. Bueno, gracias por haber estado, gracias por mostrarnos, y en definitiva mostrar a toda la gente del país y del mundo que nos mira que estas reducciones jesuíticas no es solamente lo que teníamos ahí atrás, esa maravillosa masa de piedra, sino que también hay otros trabajos acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias a ustedes por venir a divulgar esto. Bueno, volvemos con ustedes, regresamos a Buenos Aires, volvemos a los estudios Canal 7. Esto es Vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo, regresamos cuando quieran.